En Howlington hay muchos misterios. El lugar no marca la garra afilada, donde el rey tiene su tumba sagrada. ¿Podrán Freddy y sus amigos descubrir de qué se trata? Parece ser flor de lobo. Alguien debe querer ahuyentarnos. Por suerte, tendremos una nueva integrante en la manada para ayudar. ¡100% Lobo! ¡Nuevos episodios! Lunes 10 de enero, 10.30 de la mañana y 8.25 de la noche. ¡Suscríbete al canal!